Con esta fuerza rompía las olas durante la madrugada en Castruldiales, un viaje que puede llegar a alcanzar hasta los 9 metros de altura, activando el nivel de aviso rojo al riesgo extremo en puntos de Cantabria y del País Vasco. Temporal muy intenso hoy, que durante el fin de semana se va a marchar.